Hola queridos amigos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Erika, el día de hoy tenemos aquí dos cajitas de pedido Swiss Juice Y bien, aquí estamos con estas dos cajitas, una cajita es de pedido, bueno las dos cajitas me llegaron juntas pero son de diferentes códigos Una es, bueno, de una persona especial aquí en la casa y otra es mía Bien, entonces Estrellita está detrás de cámaras y ella es quien va a abrir las cajitas Y me va a ir alcanzando los pedidos, a ver Estrellita va a alcanzar los primeros productos y en las dos cajas son pedidos repetidos, bien Ay, presta para mostrarles hijita, ya lo abriste ya No hay casi nada Y aquí está, dice no hay casi nada y no, pues hay poquito A ver Estrellita anda mostrando Aquí tenemos una loción herbal capilar y se llama Hair Care, bien, esto es especial para la caída del cabello Entonces interesante, interesantísimo Porque justo hay referencias de que este producto también como que por ahí te camufla las canitas Como que le va tinturando un poco las canitas con el paso de los, bueno, con el paso o con el uso continuo Aquí tiene Pueden ver, interesante, es pequeñito pero es súper efectivo Dicho sea de paso, en esta cuarentena he perdido bastante el pelo, se me ha caído más de la mitad del pelo Entonces lo necesito, quiero ver qué pasa y también tengo por aquí unas cuantas canitas Y quiero ver qué pasa con mi pelo, quiero experimentar Se utiliza, por ejemplo, hoy día en la noche me aplico y mañana me lavo el pelo, ¿no? Algo así Instrucciones de uso, vamos a ver Rociar dos o tres veces por semana homogéneamente sobre el cuero cabelludo y masajear suavemente y no enjuagar Bien, eso sería todo, toda la recomendación Entonces lo vamos a utilizar porque de aquí ya me voy a dormir Así que normal, tranquilamente me voy a dormir Ya, composición Bueno, de ahí les voy a leer el manual En el manual Jus, ¿dónde está? Aquí en el manual Jus nos dice qué beneficios tiene, ¿ya? Mejor vamos con los productos y luego ya les hablo en la parte final de los componentes Y qué beneficios tiene, ¿bien? Puede ser chiquito, pero poderoso Funciona y funciona bien Siguiente Este es grande, pero son iguales, pero no son iguales Ahí está Son de igual Aquí tenemos dos cremitas de malva Dice, loción cremosa de malva para piel delicada Esta loción cremosa lo puedo utilizar también para después del rasurado en las piernas, en los brazos En la parte de la axila Interesante Su olor es reconfortable Salimos en una reunión de grupo Jus Salimos a la fontana Y justo ya llevó, llevó esta cremita y de verdad que reconforta porque como que estábamos bastante acaloradas y tú te aplicas y te da una tranquilidad, te baja bastante el calor Muy bueno, de verdad que muy buen producto Entonces, tuve la oportunidad de pedir y acá tenemos dos Bien, vino aquí la boletita y también lo que siempre nos acostumbran a mandar un catálogo Así que tenemos bastante para ir mostrando Bien, y siguiente pedido es lo mismo El siguiente pedido es lo mismo Es lo mismo, he pedido lo mismo Importantísimo para que ustedes vean La cantidad es menos que la crema o la loción cremosa de almendras Pueden ver, es más chiquita Pero más reconfortante Los usos son distintos Y bien, quiero que ustedes vean como viene con este cartoncito Viene con este cartoncito para que los productos no se topen y no se maltraten entre ellos Eso está muy bien Entonces, como les digo, es un pedido repetido Lo pedimos este Como les digo, es un pedido repetido Pero aquí está Interesante, aquí tenemos de nuevo la loción High Care Loción herbal capilar Es de epilobio y romero Bien, entonces el pedido total se hizo con dos De estos, y que más estrellita Y dos lociones cremosas también de malva Entonces el pedido fue así Cuatro lociones cremosas de malva Y dos spray para el pelo de epilobio Loción capilar Loción herbal capilar de epilobio y romero Bien, lo que voy a hacer es abrir uno Bien, lo que voy a hacer es abrir uno allá Y terminamos con la caja De nuevo nos viene un catálogo Swiss Juice Premios no han venido No hay premios por ahora Cataloguito Y boleta de nuevo Y tenemos nuestras dos hojitas de boletitas Bien Y tenemos nuestros catálogos Aquí está Y los productos Ahora sí, lo que vamos a hacer es probar uno de ellos Y después les hablaré de los beneficios de estos productos Cuando tiene aquí, ustedes pueden ver aquí hay una cruz Una cruz roja Entonces cuando viene ese tipo de cositas de esa cruz Te dice que, o te está indicando que tiene calidad farmacéutica Ha pasado por todos los estándares Y tiene calidad farmacéutica No estamos hablando de un producto cualquiera Está supervisado por Swiss Juice Suiza Pero estos productos lo fabrican en Argentina En la planta gemela que tiene en Argentina Bien De Argentina nos distribuyen estos productos La calidad a uno No tienes por qué desconfiar Y bien Vamos a hacer la prueba Vamos a hacer la prueba hoy día A ver Vamos a ver cuántos días lo usaremos Hemos 20 días y después descansamos Pero es dejando un día me parece que dice instrucciones Loción revitalizante y fortificante del cabello Un cabello fuerte y con volumen Necesita un cuero cabelludo sano y raíces resistentes Dice Los activos de origen vegetal como el aceite de romero Y el extracto de epilobio Cuidan la función protectora natural del cuero cabelludo Fortalece el cabello y la raíz a las puntas Estimulando el crecimiento visiblemente sano Instrucciones de uso Rociar de dos a tres veces por semana Homogéneamente sobre el cuero cabelludo Masajear y no enjuagar Interesante Estrellita Tú tienes la oportunidad de abrir Miren El producto viene así Cerradito Viene acá con una tirita de garantía Entonces Estrellita va a abrir Ella va a ser la primera en tocar ese producto Y ya yo lo utilizaré Porque a ella no hay necesidad Porque a ella no se le cae el pelo Ella es niña Ya estrellita Ya rompió prácticamente Y estamos listos para utilizar Contenido 30 mililitros Su olor es fuerte Y bien Vamos a aplicar Yo me quiero aplicar en la parte de la raíz Como ustedes pueden ver aquí Está bastante amplio Porque he perdido mucho pelo Se me ha caído bastante el pelo Entonces si funciona en mí Ya podré por ahí recomendar A más personas Antes no Por eso es que yo quiero probar Y no estoy probando por probar Porque sí he perdido bastante pelo Se me caen mechas Miren Tengo poquito Para planchar este pelo No demoro ni 10 minutos Antes me demoraba una hora Porque tenía bastante Ahora ya no tengo Bueno Cuero cabelludo Un puff Un puff Reparte muy bien Masajeo Y por aquí Su olor sí Huele a extractos Aceites No sé Huele bastante A ramitas A hierbitas Y debe ser lo propio Del romero Tiene romero Quiero que empiece a crecer Y también mi esposo Sufre de ese tema Se está Está perdiendo bastante pelo Pero él es desde hace antes De la pandemia Entonces no es Producto de ahora Pero igual También lo quiero utilizar En él Hemos estado utilizando La línea de patagua De natura Dicho sea de paso Actualmente tenemos Shampoo patagua Y le va muy bien Entonces yo quiero ver Cómo nos va ahora Con juice Porque de juice Todo es bueno Entonces quiero ver Cómo nos va Con estos productos Para poder recomendar Tengo bastantes personas Que pierden mucho el pelo Pierden demasiado pelo Ahora me está pasando a mí Y ahora recién me preocupo Porque si es que no me pasa a mí Ya no me preocupo Bien queridos amigos Ya les haré actualización Hoy día ya empecé Estoy en el día cero Y ya les avisaré Cómo va mi pelo Si es que se me sigue cayendo Incluso en la parte de atrás También por aquí Siento que he perdido Un montón Aquí le voy a aplicar Ya está Y listo Me quedó corto el tiempo Para hablarles del pedido De la loción De esta loción Cremosa de malva De esto tampoco Les he dado Mucho mucho detalle Entonces Les haré un video Independiente De cada producto Más o menos Para darles la información Bien queridas amigas Y amigos Gracias por ver este video No se olviden De suscribirse al canal Darle like Al videito Activar la campanita De notificaciones Y también Déjame en los comentarios Que deseas ver Aquí en el canal Que yo gustosa Por ahí Si es que puedo Les ayudo Y colaboro con ustedes Bien queridos amigos Gracias por estar aquí Nos vemos En otro video Bye Bye